Volveré lo antes que pueda. Intentad no mataros mientras estoy fuera. Reservas de oxígeno al 20%. ¿Papá? ¿Papá? ¿Hola? Mamá, llevamos tres años sin ver nada vivo. El mundo se recuperará si le damos tiempo. Hay que intentarlo. ¡Corre! ¡Hola! Reservas de oxígeno al 50%. ¡Esperad! ¡No, no, no! ¿Quién puñetas sois? Sé que tu marido estaba trabajando en un generador de O2. Necesito replicarlo. Si es capaz de replicar el invento de papá, podría cambiarlo todo, mamá. Nuestro sistema de filtración de aire está fallando. Si no volvemos, 25 personas morirán. Necesito ver esa máquina y pienso hacerlo, de un modo u otro. Hay que pararla. ¡No! Os estáis equivocando. No soy el enemigo. Voy a cortarles el aire. ¡Van a morir ahí! Piensa en tu hija y haz lo correcto. ¡Inténtalo! ¡No! ¡Danme el oxígeno! Estamos juntas, ¿vale? Estamos juntas.